EL DISCO TE INVITA A LAS 10, 9 CENTROS AQUÍ EN TELEMUNDO. Y YO CREO QUE TENEMOS QUE PREGUNTARTE, GABRIELA, ¿QUÉ TE GUSTARÍA HACER DE AQUÍ EN ADELANTE? PORQUE VEO QUE ESTÁS ESCRIBIENDO UNA CANCIÓN. ¿CUÁL ES TU SUEÑO? MI SUEÑO ES GRABAR UN DISCO. ¿SÍ? DEJARLO DE RECUERDO PARA MI NIÑA. Y PUES, SI A ALGUIEN LE GUSTA, PUS, QUÉ BUENA, ¿Verdad? PERO ESE ES MI SUEÑO. Y AHORA QUIERO PRESENTAR, A VER, ¿CÓMO LA PRESENTO? ES COMO LA HIJA DE LA PRIMERA DAMA DE MÉXICO. SU PADERASTRO ES EL PRESIDENTE DE MÉXICO, QUE LUEGO VA A ENTREGAR EL MANDO. Y ELLA TIENE MUCHOS SUEÑOS. AQUÍ ESTÁ SOFÍA CASTRO. UN GRAN APLAUSO PARA ELLA. ¡HOLIA! ¿QUÉ TAL SOFÍA? ¿CÓMO ESTÁS? MUCHAS GRACIAS. ¡HOLIA! ¿CÓMO ESTÁS? BIEN. ASIENTO. ME DECÍA QUE TÚ TIENES RECUERDOS MÍOS, PORQUE YO ENTREVISTÉ A TU MAMÁ CUANDO TÚ ERAS MUY JOVENCITA Y VINISTE CON ELLA. ASÍ ES, HACE YA ALGUNOS AÑOS. ME ACUERDO QUE VINE, QUE ACOMPAÑÉ A MI MAMÁ Y LO HA ADMIRADO MUCHO. ENTONCES PARA MÍ ES UN HONOR ESTAR AQUÍ. AHORA QUE YO POR FIN ESTAR AQUÍ. PERO TÚ SEGUISTE LOS MISMOS PASOS DE TU MAMÁ. SÍ. BUENO, AHÍ VOY. AHÍ VOY. EMPEZANDO POCO A POCO. LLEVO... EMPECÉ DESDE LOS 14 Y BUENO, TENGO UNA GRAN MAESTRA EN CASA. SÍ. SÍ. BUENO, TU PAPÁ TAMBIÉN ES DEL AMBIENTE ARTÍSTICO. ASÍ ES, TAMBIÉN. LOS DOS. ME EXIGEN MUCHO LOS DOS, EH. NO SE CREAN. MUCHO. JOSÉ ALBERTO DEL GUERO CUASTRO. TU TÍA ES VERÓNICA CASTRO. TU PRIMO ES CHRISTIAN CASTRO. SÍ, ENTONCES... ENRIQUE PEÑA NIETO ES TU PADRASTRO. TU MAMÁ ES UNA FAMOSÍSIMA ACTRIZ, ANGÉLICA RIVERA. Y TÚ QUIERES SEGUIR LOS MISMOS PASOS. SÍ, SÍ. QUIERO SEGUIR LOS MISMOS PASOS DE TODA MI FAMILIA. EH, YO SIEMPRE LO HE DICHO. MI APEÍDO, EL CASTRO, SIEMPRE LO PORTO CON MUCHO ORGULLO. Y BUENO, ÉL TAMBIÉN TIENE SUS COSAS COMPLICADAS QUE TENGO QUE DEMOSTRAR QUE ESTOY AHÍ POR MÍ, PERO BUENO, LO HE LOGRADO HASTA AHORA. ESO HA SIDO LO MÁS DIFÍCIL HASTA EL MOMENTO, DEMOSTRAR QUE LO PUEDES HACER SIN QUE IMPORTA EL APELLIDO, SIN QUE PESE. YO CREO QUE SÍ, PORQUE MUCHAS VECES LA GENTE DA POR HECHO DE QUE, AH, CLARO, ESTÁ AHÍ PORQUE ES HIJA DEL HUERO Y PORQUE ES PRODUCTOR Y ESTÁ AHÍ PORQUE ES HIJA DE UNA ACTRIZ O PORQUE ES PRIMA DE CRISTIAN CASTRO, ENTONCES YO CREO QUE LO QUE MÁS TRABAJO ME HA COSTADO A MÍ DESDE QUE ESTOY MUY CHIQUITA, DESDE LOS 14 QUE EMPECÉ HA SIDO COMO HACER MI PROPIO NOMBRE, HACER MI PROPIA CARRERA Y EL PODER DEMOSTRAR QUE ES LO QUE A MÍ REALMENTE ME GUSTA, ¿NO? Y QUE TAMBIÉN TENGO MUCHOS SUEÑOS Y NO IMPORTA DE DONDE VENGA, TAMBIÉN SOY UNA NIÑA QUE SUEÑA Y QUE QUIERA HACER SU CARRERA. DE TUS TRES PAPÁS, TU PAPÁ. MI PAPÁ, EL GUERO, BUENO, ES QUE TENOS TRES. ALBERTO CASTRO TE QUISO SALUDAR. SOFÍ, QUÉ CONTENTO ESTOY DE VERTE AHÍ CON DON FRANCISCO. ESTOY MUY ORGULLOSO DE TI, HIJA, POR TODO EL ESFUERZO, DEDICACIÓN Y ESTUDIO QUE HAS HECHO PARA TU CARRERA. NO DEJES DE HACERLO, SIGUE ASÍ. TE AMO. GRACIAS DON FRANCISCO POR TENERLA AHÍ CON USTED. TE MANDO UN FUERTE ABRAZO. Y NO TE OLVIDES NUNCA DE QUE TODO LO QUE HAS ESTADO HACIENDO ES POR TI Y PARA TI. TE AMO. ME HA VISTO A LLORAR DON FRANCISCO. GRACIAS. ¿CÓMO REPARTIR EL CARIÑO ENTRE TRES, PAPÁ? PAPÁ, TE AMO. GRACIAS POR TU AMOR. LLORÉ. ESTE, PUES, MIRA, LA VERDAD SIEMPRE LO HE DICHO. TENGO LA FORTUNA DE TENER A TRES GRANDES PAPÁS. MI MAMÁ ES UNA MUJER EXTRAORDINARIA. MI PAPÁ, COMO LO PUEDEN VER, ES MI MÁS GRANDE APOYO EN ESTA CARRERA Y ES MI MEJOR AMIGO Y SIEMPRE ESTÁ PARA APOYARME. ¿TÚ A TU PAPÁ LE DICE, SEÑOR PRESIDENTE, A TU PADRASTRO? NO, 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 LE DIGO ENRIQUE. BUENA GENTE CONTIGO? MUY. ES MI SEGUNDO PAPÁ, SIEMPRE LO HE DICHO. AH, SEGUNDO. ES MI SEGUNDO PAPÁ. ADEMÁS ESTÁ SACANDO TU SEGUNDO LIBRO. SÍ, SE LLAMA SECRETOS. SECRETOS. SÍ. ¿DE QUÉ TRATA ESE LIBRO? DE MI VIDA, MUCHA GENTE ME PREGUNTA ¿CÓMO ROSY PUEDE SEGUNDO?